Mis pequeños cachorros calenturientos, ya llegó su Akashok de confianza y hoy viene lleno de lágrimas, meados y shots con las chichis. Uno pensaría que eso hace que todos mis shorts estén rechinando de limpios, pero al parecer hay quienes no más rechinan de mugre. Pero como aquí lo que más nos gusta es el puerquero, nos vamos a dar grasa. Para echar un poquito de veneno en este cúmulo de chismes, tengo al príncipe de la manipulación, Abel, a su eterna correa, Eli, a mi codiciada entre las mujeres, Roby, y a mi chaparrita culo de oro, Leslie. Esto promete, y yo ya me estoy comiendo las uñas porque seguro se va a poner buenísimo. Aquí comienza el pedo en Acapulco Shock. Bienvenidos a Acapulco Shock, el noticiero más serio y atinado de la televisión. Estoy intentando hacer una entrada seria. ¿Qué pedo con todas las...? ¿Qué está...? Mira. La de la flaca, la de la flaca. Oigan, estaba intentando hacer una entrada seria para un noticiero serio y obviamente no se pudo. Aquí está el calzón de la flaca. El día de hoy los invitados que tenemos, estoy nervioso, estoy tenso, porque no sé qué vaya a pasar honestamente, pero hasta incómodo se va a poner este pedo. Vamos a empezar por la flaca, en lo que recogen todo este despapalle. Flaquita, pruébate tus calzones, que estoy seguro que son tuyos. ¡Órale, pinche flaca! ¡Asómate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! Oye, también te di tus calzones, son unos blancos. Mira, los de ahí. De... Es que uno también ya por la edad tiene que empezar a bajarle estas manos. Y tiene que... ¡Saludadme! Más de su edad, más de su edad. Oye, hoy viene de Ken de Tepito. Claro, hoy vengo de Diller, papá, del BPM. ¿Qué hubo? ¿Cuánto van a querer? Vamos a presentar a otra personita que también me entusiasma a ver cada miércoles, porque es el que trae el chisme fresquecito. Y el que mete toda la ciseña, mi queridísimo Vaya Vaya, por favor. Tregámonos una vuelta y una de esas frases icónicas. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Perra de reality, víbora en Acapulco, shock. ¡Venga! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Cómo estás? Hola, baby. Muy bien, ¿tú? Oye, ahora me toca venir a saludarte, Thalía. ¿Qué tal el recibimiento? ¡Ay, Dios mío! Me recibieron de poca madre. Ya vieron todo el tendedero. ¿No está la que usó Abel? Güey, pero lanzaron máscaras también. Sí, ¿no está la que usó Abel? O sea, calzones y máscaras, güey. Y una hamaca, mira. ¿Una hamaca? ¿Qué es esta mamada? ¿Es un brasier? ¿En serio el tamaño de esta cosa? ¡Dios mío! Sí me queda, sí me queda. Bueno, todo esto me lo puedo llevar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Me lo ponen ahí para llevar, por favor. Y sabemos que siempre tenemos muy buenos invitados. Ya para que me tomen en serio. Sabemos que siempre hay muy buenos invitados aquí, pero los de hoy los estaba esperando con unas ansias. ¿Quieres estar de ese saludo? Pero unas ansias porque quiero saber qué chingados. Quiero entender, para empezar, qué chingados, por dónde se va este pedo. Vamos a iniciar con mi pequeña invitada, mi pequeña gigante, Leslie. Por favor, regálanos una vueltecita con ese pinche vestido que no sé cómo entró. Buenas noches. Mira. El día de hoy vengo con un ovni movible. No me puedo mover, pero me veo increíble. ¡Eso! Camino. Buenas noches. ¡Muchas lindas! Hubieran visto, ¿no vas a saludar? No. Primero a la amiga. Sí, claro. Yo primero saludo a mi amiga Tatia. Por supuesto. ¿Cómo estás, corazón? Bien, corazón. ¿Y tú? Me encanta tu ovni. Muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Bienvenido. ¡Ay, me aparto a mi madre! Cuidado, cuidado, venga. No les estoy diciendo. Ya se la sabe, celulares y cartera. Ay, bueno, te lo paso ahorita. Oye, ¿sabes qué es lo padre? Que le estamos entendiendo, porque la última vez no le entendíamos ni madre lo que decía. Ojalá que... Pues sí. Es que el día de hoy vengo con tequila, no con ron. Recuerden que el ron y yo no somos amigos. Es que no te voy a traer el ron polano. Ese es un ron que pega, pero pega, güey, pega. Tenemos otro gran invitado. El Todas Mías, el Come Cuando Hay, el Chapulín. No, es cierto, mi muñecos, mi muñecos. Por favor, Roby, regálanos una vuelta. ¡Echa tu vuelta! ¡Para recordar los viejos juntos! ¡Qué buena presentación, señores! ¡Son los apuntos, los apuntos, los apuntos! ¡Ay, todo, ay, todo! ¡Echamelos, échamelos! ¡Echamelos, échamelos! ¡Ya se la sabe, Nicolás, su pinche madre! ¡Preciado, Llega, por favor! ¡Aquí estaba más hecho, güey! ¡No me puedo mover! ¡Besón, equipo! ¡Besón, equipo! ¡Besón, equipo! ¡Besón, equipo! Es amigo. ¿Quién es? ¡Aquí está. ¡Dos! ¡Ah! ¡Ay, qué parís de la querazga! Me encantan tus zapatos ortopédicos, güey. Es que la verdad es de pequeños. caminaba chueco. No, por todos. No, por todos. No, por todos. A ver si camina chueco. Así que digas de pequeño. Oye, ¿será que son esos zapatos los que usó cuando besó casualmente Eli Varela? Ah. Pero si fue casual o no. ¿Cómo? Fue un beso de equipo. ¿Cuándo fue? Beso de equipo. Beso de equipo. Beso de equipo. Híjole, esta ya no nos traía. Ahí traía un beso de equipo porque... Vienen invitados a besos. Ah, sí. ¿Quién? Se va a poner bueno el día de hoy. Oye, vas a traer... El beso de equipo que se aventaron ahí en ese momento fue tan perfecto, preciso, precioso y cómodo. ¡Hermoso! Los labios se unieron así como... No sé, güey. Dos... Yo no puedo creer que ustedes no hayan sido novios, güey. Como que se veían que ya se traían ganas. Oye, pero me da risa porque primero se besan y en la siguiente escena está hablando con Abel de que no, que yo nada con tu morra y no sé qué pedo. Eso es justamente... ¿Y qué hubo? De lo que más vamos a hablar el día de hoy. No hubo nada. De la pinche toxicidad que viven que nadie entiende. Yo creo que ni ustedes a la verga. Nadie podemos entender esa relación que tienen ahí de 3, 4, 5. Que Roby con una, que Roby con la otra. Que Abel con una, que Abel con la otra. Que Eli con todos. Que Leslie con el que se descuide. Que no sé qué. Que Jesús con la... Que Jesús con la que se deje. Que... ¿Quién más? Que Sebas con su mano. O sea... Sebas no tuvo relaciones ni con su mano. Ni con su mano no tuvo relaciones. ¿Qué pasó con Abigail? Sebas es bueno para tomar. ¿Y le hizo el fuchi su mano también? Sí. Yo creo que sí. Todas las vacaciones también su mano dijo no. Hoy no. Se vio la mano. Se vio la mano, se iba acercando, se iba acercando y la mano... ¡No! Su mano se preocupaba más por agarrar el trago que agarrársela. ¡Oh! ¡Oh! Ahí el por qué no coge, mi compadre. Perdóname, Sebas. Exacto. Es ahí el por qué no coge. Oigan, la verdad es que estoy emocionado. Se los expresé desde el principio, desde que estábamos allá detrás de cámaras. Siento que hoy va a ser algo muy interesante porque ni ustedes saben qué pedo. Porque normalmente, pues ya sabes por dónde se va a ir este show y la madre detrás de cámaras. Ahorita sí no tengo ni puta idea de qué va a pasar aquí. O sea, es que fue un capítulo muy nutrido entre que vendieron hot dogs... Entre que los chicos le bailaron a las chicas, entre que hubo ahí... En eso de equipo. En eso de equipo. Imagínate. Vendimos caricias para mantenernos una semana más en la casa. Oye, pero cobrar 50 pesos por un hot dog y una rimón y hubieran cobrado 60, aunque sea... No, está bien, la situación está dura. La situación de la economía está dura en el país en general, entonces hay que... Lo puede notar ahí, lo puede notar ahí. Exacto. ¿Quieres cebolla o te bailo? No, pues te baile. Ajá. Muy bien, muy bien apretado porque sí vendieron, eso sí lo pude ver. Los vendimos todos. Los vendimos todos y de igual manera nos pisteamos todos. Son buenos trabajadores. Ni una salchichita nos trajiste, Robin. ¿Cómo chingados? No salchichita para todos. ¿Cómo no? Espérame. Espérate, antes de que te saques la coctelera vamos a la voz del pueblo. Hecho. Claro que hubo mucho comentario de este capítulo de este martes y vamos a arrancar porque hay bomba. Mars dice, yo siento que la única que no va de inventada y siendo como no es, es Abigail que se está convirtiendo en la favorita de esta temporada. Agárrese, chicos. Vámonos con el siguiente mensaje y pleitazo en polémica porque dice Mr. Lagom, si tanto le pesó a Andrea que Abby no le prestara la toalla chile, se le hubiera prestado a ella. ¡Qué ridícula se vio Andrea! ¿Cómo por qué Abby le tendría que dar su toalla? Bueno, todo un dime y direte acerca de la toalla de Abigail que ha causado tremenda rebambaramba. ¡Vámonos al siguiente! ¡Era la única toalla en la casa! ¡Ah! ¡Ahí hay una, güey! ¡Ahí hay una toalla! ¡Era la única 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 toalla! Escuchen esto porque también el público empezó a debatir el siguiente tema de Eli Varela y Andrea. Dice Nicole, Eli, si puede besarse con cualquiera y desnudarse antes todos, pero a ver a Abel no. Eli si quieres a Andrea y a Abel en el revolcadero. ¡Uy! Está ardiendo. Y después le reclama a Andrea, por eso le va como le va a Abel, le gusta hacer, pero que no le hagan. ¡Ay, mamá! ¡Uy! La gente ya se está... Es que las mujeres mandamos, lo siento. Sí, güey. Es que aquí la cosa es esa. Aquí la cosa es esa. Iba a decir algo, pero sí, el chile mismo. ¡Sí! ¡Cállate! ¡No puedes decir nada! Que no se te olvide que somos un juguete. No todo es chilavera para Abel Roble, chicos, porque también la gente lo está adorando, porque en esta temporada está más chulo del pinche mundo. Así dice Luxury, que le encanta Abel Robles, que trae el título de Mister Sonora 2018. ¡Ah, sí! Que Luxury es un perfil mío. ¡Ah! ¡Vamos! Y vámonos con el siguiente mensaje de Starlight, que dice la obsesión de Eli con Robby. ¡Oh! Sus pedos lo relaciona con él. Como dijo Abel, quiere dar show. Ojalá en otras vacaciones Abel esté solo, porque ella lo hace gris. Dios mío, yo quiero saber qué opina Eli. Espero que la hayas traído. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Párate el boleto para ver a Taylor Swift y luego andas mamando! Oye, y nuestra página de fandom favorita, Mundo Short de Instagram, dice buen episodio, que les están dando mucho de qué hablar en ese episodio. Se están rifando. Se están rifando. ¡Número 5! ¡Muchísimo! En serio. O sea, yo estoy viendo cómo se van desarrollando las historias ahí. Y esta página en particular, los de Mundo Short, eran los de Mundo Short, ¿no? Sí. Ellos están desde la primera temporada de Acapulco Short. La verdad, les aplaudo porque están al día con todo. Son súper firmes. Ustedes también pueden estar al día, solamente tienen que descargar Paramount Plus y echarse todas las temporadas Acapulco Short 1, 2, 3, donde podrán ver a este señor y a esta señorita. ¿Viste? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ya está ruca! Porque no me hizo caso y le estoy hablando bien bonito. Me está buscando la chancla. Me está buscando la chancla. ¿Dónde está mi chancla? No, si ya no la encontraste, ya valió verga. ¡No, no, no, no! ¡Con el ortopédico, no! ¡Vaya sin buena venganza! Te vas a matar a alguien. ¡Va a estar bueno! ¡Va a estar bueno! ¡Buena venganza! Oye, a mí me gustaría anexar en esta voz del pueblo rapidísima. Me van a sacar en camilla. Sí, por favor, veníamos a hablar de todo esto. Porque justo también esta semana ha dado mucho de qué hablar, todo lo que se generó en el episodio pasado de Acapulco Shock entre Ricky y Thalía. Yo sé que hubo muchos dimes y directes, Thalía. No te me duermas. Ok. Un comentario que tú hiciste de que al final tú siempre dices lo que piensas, ¿no? Y Ricky lo tomó a mal y empezó también a contestarte. Sí, la neta es que no sé por qué reaccionó así. Creo que no dije algo tan malo, pero el güey se traumó y sigue tirando mierda. Algo que me cagó mucho en redes sociales, que dijo algo de ancianos. O sea, yo sé que lo dice por Fer, pero... Espérate, güey. O sea, ¿a mí por qué me embarras? ¿Dónde está mi chancla? Pero, güey, sigue traumado y la neta es que a mí Ricky me da hueva. O sea, ni siquiera dije algo malo. ¿Dije algo malo? La verdad no. Solamente que no haga contenido. Creo que dice tu punto de vista. Creo que dice tu punto de vista. Lo único que hace literal es tirar mierda porque lo hace hasta espaldas o anda metiendo cizaña y... Ahorita se vio muy clara esa cizaña, ¿no? Cuando le dice... Ya se dio cuenta, ¿eh? Solo sabe hacer cizaña y ser promiscuo. Es lo único que hace, pero no hace otra cosa. O sea, ni siquiera se divierte. O sea... Un cizañoso promiscuo, podrías llamarlo así. Cizañoso promiscuo. Pero, güey, tienes que entender que no tengo nada en contra tuyo. Tú seguiste, seguiste mamando, seguiste chingando. Yo ni te peleo en redes sociales. Es como, güey, ya. Prefiero ver Dragon Ball que estar platicando contigo. ¡Oh, mami! ¿Vas a poder escuchar eso? ¿Sí o no? No mames, ¿en serio Dragon Ball? Obvio. A mí también me gustaba. La verdad es que hace años no lo veo, pero... Talia es muy fan. No puedo notar en sus tatuajes. No, casi no. No podemos notar en sus piernas. Claro. Entonces sigues enganchada con el pedo de Robby. Yo ni sabía que seguían ahí en el pedo, de verdad. De Ricky. De Ricky. De Ricky, de Ricky. No, hombre. Es que fue en redes sociales. Ya no te puedes sacar mi nombre de la boca o qué. Es que yo aquí afuera le dije, oye, bebé, ¿no estás enojado por lo que dije? O sea, sí te comportaste así porque te dolió. Y me dijo, ay, no. Solo exageré. Y le dije, ok, no te lo tomes tan personal porque de verdad no fue en mal pedo. Y en redes sociales empieza a tirar mierda. Por eso le dije, güey, aquí somos de huevos y de frente, ¿no? Que, ay, no, en persona me dices que no. Y ya en redes sociales empiezas, empiezas, empiezas a chingar. O sea, güey, ya. Bueno. ¿Quieres decirle algo a Robby? ¿A Robby? ¿Qué diga a Robby? A Ricky. ¿Otra vez? Espérate, ando bien enamorado de Robby. Ahorita, ahora sí. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Véngase. Ahorita, detrás de cámara. Pero tengo que decirlo, güey. Sí. Algo tiene ese pinche chamaco, cabrón. Se está dejando de tomar sus pastillas de nitrato de meterla. Es por eso. Se las dejó de tomar. Ya ven. Entonces la testosterona la trae a la flor de miel. No, y hasta acá me huele, Dios mío. Agárrame, confesado, chingaya. Ustedes también no se vayan porque seguimos con más. Aquí en Acapulco Shock vamos a ir. De verdad, lo que viene, espérense. Espérense. No se vayan. Vale la pena. Se los juro que vale la pena. Bebé, si esto les ha parecido bueno, lo que sigue va a estar mejor. Pónganse el traje radiactivo que ya vienen Abel y él y la pareja, no pareja, más tóxica del planeta. Y esto va a sacar chispas. ¿Quieres saber qué pasa entre ellos? Quédense en Acapulco Shock. Y estamos de regreso en Acapulco Shock. Se viene algo muy bueno con los invitados en este bloque. No sé qué pueda pasar, así que no se despeguen en casita. Estoy nervioso, ansioso, feliz, contento, asustado. ¿De qué? Tengo miedo, tengo miedo. Todos aquí tenemos miedo. Y ahora me van a entender por qué. Vamos a recibir con un gran aplauso a este taquazo de mujer, mi queridísima Eli Lapotra. ¡Venga! Vamos a ver qué tal. ¿Qué tan tapada o destapada viene el día de hoy? ¿Viene más tapada? ¿Viene más tapada? Pero ese culazo no se puede ocultar. ¡Vámonos! Ese perro no se puede guardar tan fácil. Oye, ¿y ese perro muerde? Ladra, muerde. De todo. Es agresivo. Este perro es agresivo. No voy a empezar a ladrar aquí, ¿eh? ¿Y en qué moda anda ahorita? Porque en qué moda anda, ¿eh? Hoy ando furiosa. ¡Dios mío! ¡Furiosa! Que arranco cabezas. Y hablando de muñecos, a ver si no le quieres arrancar la cabeza a este muñequito. Mi queridísima Belpapá, por favor, damos una vuelta. ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Venga! Tenía que traerte, papá. Tenía que traerte. Oye, a ver, ¿cómo, cómo? Ha sido tema de conversación aquí. Cada vez escucho menos pumas, güey. Manipulador. ¿Qué tanto odio le tiene a la velón, güey? ¿Qué está pasando? Hola, Paisano. Eso sí es. Yo te quiero, bebé. Yo te quiero. Hola, eh. Un gustazo. Un gusto, un gusto. Muy buenas, ¿eh? Esas papás de esa bebé. Ya sé. Hola, hermoso. ¿Cómo estás, corazón? El único que me ha hecho, por favor. Vete a llorar allá. ¡Paisano! Hola, hermoso. Directo desde Hermosillo, Sonora. ¿Y aquí qué va a pasar? Yo me hago para acá, pero no sé. ¿Qué onda, perro? ¡Aguas, aguas! ¡Dios mío! Paso para acá, vamos a pasar a lo que sí. ¿Cómo están? No huyas. A ver. Empezando por ahí. Qué necesidad de llegar a hacerse la víctima. ¿Qué? Pero... ¿De quién yo? Yo ya llevo rato aquí. ¿O de quién hablamos? Es que te estoy viendo a ti, pero me estoy refiriendo a él. Ah, es que... ¿Puedes voltear a los ojos o qué? ¿Por qué tanto, por qué tanto se siente una tensión? O sea, ¿qué se puede sentir atención, eh? Es que... Hazle suma la tensión. ¿Sabes qué pasa? En el capítulo nos quedamos que tú estabas enojada porque él usó la tanga de Rex. Pero hace unos días... Pero se le vea bien. Pero hace unos días en redes... Se le hubiera visto mejor una mía, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, ese es el pedo que traen ahorita, que hemos visto, pero en redes sociales te vimos muy triste y ya el fandom de Acapulco Short notó que los dos ya no se siguen en Instagram. No, está bloqueado. No es que lo deje de seguir, está bloqueado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? A ver, nos gustaría escucharte también a ti. Pues, ¿qué te digo? A ver, ¿es el pleito de la tanga? ¿O de qué estamos hablando? Pues, de todo en general, ¿no? Pues, ¿qué? Normal. Bloqueado una vez más. ¿Pero qué hago? ¿Dejo de existir o qué? ¿Tengo que seguir con mis cosas? Normal. Eh... Ya ella subió cosas. Primero festejando, muy feliz. Ah, viva la soltería. Luego TikTok llorando. Pues, yo no entiendo la neta qué chingados es. O felicidad o tristeza. Se llaman emociones. Ah, pues, estas emociones también se puede platicar en persona antes de hacer un desmadre en redes sociales. No tengo nada que platicar contigo. Ah, pues, tampoco yo. Y si tienen que hacer las cosas así, inmaduras, como las... Siempre las tomo, pues, los hacemos así. Yo creo que sí, el público fandom de Acapulco Shore necesita unas explicaciones, Eli. Yo sé que... Yo también, eh. Y todos queremos saber, o sea... Ya está medio ansiedad. ¿En qué términos estaban tú y Abel y qué estaba sucediendo? Bueno, sí, sí estábamos bien. Según yo, lo estábamos intentando. En eso quedamos. Pero, al parecer, como no le di el sí formal de ser novios otra vez y decirlo a los cinco vientos que fuéramos novios, porque le dije, necesito volver a confiar en ti para hacerlo, ese fue su motivo, razón, circunstancia, para volver a hacer todas las razones por las que terminamos antes. Se me perdió, viejas, con la que le encontré conversaciones, con la que... Lo de siempre. ¿Pero esto pasó cuando te...? Esto pasó en el momento que me fue a dejar al aeropuerto. Ok. ¿Te dejó el aeropuerto para venirte acá a México? Porque estabas en Hermosillo apoyándolo. Sí. Justo. Justo. Abelón se apoderó de ti, a ver. Simplemente es el... Ya fueron como seis, siete meses intentando yo llenar sus expectativas. ¿Qué falta? ¿Qué chingadas no doy? La verga, me partí el alma por hacerla y convencerla de que... ¿Cuándo fue cuando me dijiste, lo estoy haciendo bien? Desde que te fuiste a vivir a Puebla, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto te fuiste a vivir a Puebla? Tres meses. Cuatro meses. Tres meses. Cuatro, X, lo que sea, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo todo bien. Te lo pedí mil veces de intentarlo. ¿Y cuánto tiempo tengo de conocerte? Un año. Chingo más. Chingo más de un año. Chingo más de un año, yo estuve esperando que tú quise hacer las cosas bien y que no la cagaras. Sí. Y se cagó y lo acepté aquí y todo y sacaste. Y tres meses, tú tienes que estar esperando que yo te dé la oportunidad de demostrarme que ahora sí cambiaste. O sea... Pero si te estaba dando todo, güey. Estaba entregando todo de mí, güey. Estábamos a nada. No había nada más que faltar un puto título de decir, güey, ya hay que intentarlo y punto, güey. ¿Y por qué no tenías el título de la cagar? No la cagué. Simplemente tenía tres meses sin salir, sin ver a mis amigos, a mi familia y me enfiesté y ya, güey. ¿Qué tanto te preocupa una puta enfiesta y salir con mis amigos y amigas, güey? Que se te mete en la cabeza, que, güey, no tengo que estar con viejas, que, güey, me tómate. La vieja con la que te encontré conversaciones. No, mi amiga, güey. Que además estaban en la cama de tu mamá. No es mi mamá, güey. No era la cama de mi mamá, güey. No hay manera de comprobar eso. Te lo juro por mi vida que tengo todo para demostrarte que no era la cama de mi mamá, no era la casa de mi mamá, ni mía, ni de nadie. Éramos todos pisteando en una pinche casa. Lo que sea, venimos otra cosa. Pues sí, exactamente. Yo quiero ver esa foto de la cama de la mamá de Abel, porque yo sí conozco la cama de la mamá de Abel. Ah. Ay, tú defiendes a tu amigo, yo defiendo a mi amiga. Toma unos chanclazos. Ay, qué bárbaro. Es un puto, es un desmadre, güey. Es aquí, nadie. Quiero relajar un poco, quiero relajar un poco esto. Lo que están pasando, sé que yo pensé que iba a ser un tanto diferente, pero sí están las emociones muy a flor de piel. ¡Y se van a poner más! ¡Porque chequen este video! ¡Ay, no! Estás viendo que hay una pelea de dos viejas. No te atrevas a meterte. No, es que no me falta. No me metí, me metí. ¿Me metí? ¡No! Pues porque no tengo nada que ver. ¿Yo por qué me voy a meter entre ustedes? Porque estamos hablando de ti, pendejo. Pues sí, pero es un pedo de papo. ¿Voy a tener los huevos de levantarte? No. Estábamos hablando de ti, para no saber. Pero a mí mismo sí lo hubiera dicho. Estamos hablando de ti. Es que las dos. Escúchame primero y luego hablas tú. Es que las dos ya saben, güey. Escúchame primero y luego hablas tú. Sí. Estábamos las dos ya y yo platicando, hablando de ti. Tú estás en el pub sentado, valiendo verga con el pinche este de los ojos, güey. Haciéndote bien pendejo. Sí. Si yo le estoy diciendo, Eli, cabrón, yo no tengo nada con tu güey. Me enseñó la puta casa. ¿Por qué? Porque éramos los únicos. Eli, estamos tú y yo solos. ¿Por qué? Porque Ricky estaba desnudo hasta el culo. La pinche Regina estaba con la don nadie, por ahí haciendo pendejadas. ¿Tienes días diciéndole eso? Oye, estamos, platiquen, platiquen nomás. Debe ser tan difícil mantener una conversación seria con alguien en tanga. O sea, eso debe ser complicadísimo. Así que, Andrea, te aplaudo por la seriedad con la que manejaste ese tema. Un aplauso, eh. Es que, cabrón, yo, güey. Regañado y en tanga, güey. O sea, me digo, ¿cuál es el pedo? Porque tú eres el del pedo, o sea. Pero yo, ¿qué hice? Eres el tema. Y yo, ¿por qué es algo cagado? Pues arréglense entre ustedes, güey. No, tú eres el del pedo. Pero es que tú te aventaste los comentarios de por qué no merezco yo esto. Haznos el favor a todos. Porque ahorita más adelante vas a ver qué haces si ellas haces. Y yo no puedo hacer ni vergas ni platicar con Andrea. Pero Andrea nunca te llamó la atención. Nunca, güey. Nunca. Tuve un puto beso con ella. Nunca, güey. Es que no has derecho de tener un beso. O sea, es diferente que te llame la atención. Y si me llama, ¿qué? Sí, no por eso vas a agarrarte a otra morra cuando sabes que quieres a otra, güey. Punto, güey. Porque a ti puedes estar casado mil años y dices, ah, que está buena esa vieja. Y ya está ahí, güey, ya. Pero a ella no la puedo ver ni rozar ni hablar con nadie porque pinche fiel de mierda, te dije mil veces que ni contacto ni nada. Y tú me lo pediste con Roby también, entonces... Sí, y seguiste un acuerdo en eso. ¿Qué pasa, Roby? Y hasta hoy, y hasta el día de hoy, el capítulo de hoy, te valió verga. Y lo vas a ver. Y ya lo viste seguro. Ahora, yo quisiera saber qué opinas, Abel, del beso que se dio Roby con Nelly. Nada, cabrón. Ya se me hace normal a la verga. Ya ni siquiera me da ganas de discutir. Es algo que... Si quieren, hacen algo que lo hagan a la verga ya. Ahorita es un punto que me vale verga ese pedo. Vamos a meterle más a zona a las cosas y cambiar el tema así súper drástico. ¡Pum, pam! Vamos con Tali. ¡Vamos con la tía Tali! Ok, ok. Cambiemos de tema. Gracias. Están viendo. Dice Dan Glesmore. ¿Tim, Roby o Abel? Uy. ¿Qué escoges, Blanca? Es que a Abel no tengo mucho tiempo de conocerlo, ¿sabes? Eso vale. A Roby lo conozco más tiempo. Yo creo que Roby porque es menos intenso. ¡Ah! Te acabo de conocer. Yo, si puedo opinar, yo soy Tim Robiel. ¡Robiel! ¡Ah! ¡No se lo esperaba! Deberían de abrir a Eli y hacer algo entre ustedes dos. Sí. Sería un putazo. Mira. Dice Mar Sans. ¿Qué consejo le darías a Eli por expresarse así de Andrea y no decirle las cosas de frente? ¡Uy! Pero se las dije de frente. Es que sí. Creo que sí se las dijo de frente. Solo que a veces siento que a Andrea le echa muchos huevos, pero poca acción. Entonces... O sea, poca acción, poco de ponerte acá brava o como... Ajá. O sea, como que habla mucho, pero acciona poco. Ok. O sea, siempre es de... No, pendeja y no sé qué, pero... Sí, sí, sí. No llega así... ¡Oh! O sea, tú quieres... Es que sí, es violenta la flaca. O sea, tú eres preferido... No soy violenta, pero no me gusta que tampoco me estén chingando, ¿sabes? Claro que es violenta la señora. ¿Quién, Natalía? Ya, ¿viste? ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Viste? ¡Ahí está! ¡Ping! Yo no tuve que... ¡Ahí, violenta! No, no... Tampoco. Mira, la misma. ¿Qué cuenta tan metiche? Marzams, de nuevo, dice... ¿Qué piensas de las personas que se meten en pedos ajenos? ¡Que te valga verga! 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 ¡Y consejo para toda la gente! ¡Que les valga verga! ¡Métanse! 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 ¡Esta está fuerte! Dice Evelyn Martínez 766. Otra pregunta. ¿Qué opinas de lo que Ricky dice ser amigo y solo le avisó a Abby por chingar y generar más drama? ¿Qué les dije que no les haya ya dicho? Ese güey nada más sirve para meter cizaña. Güey, ¿por qué no le dijiste desde el principio? ¿Por qué te esperaste a ser tan hipócrita y decirle de... ¡Ay! Es diciéndole de una vez. Es diciéndole de una vez. Es diciéndole de una vez. Si es tu amiga, en chinga vas y le cuentas. Oye, te orinaron la ropa. ¿Qué pedo? Más no de... ¡Ay! Y después decir... ¡Ay! Es que voy a esperar a que se peleen. Oye, entonces no es tu amiga. Eres un pinche cizañoso. O puedes aplicarla de que te acercas y le dices... ¡Oye, hueles como a pipí! Y de ahí la dejas tensar y ya se lo avisas. ¡No! Las cosas de frente. Las cosas de frente. Yo también soy de la idea de decir las cosas de frente. Y si orinan las cosas de algún amigo... No, yo sí dejaría que se ponga la ropa meada. Pero de una amiga... ¡Ojo! Pero de una amiga sí le diría... Yo definitivamente, si me entero, en ese momento voy corriendo y le digo a Lesslie, cosa de la vida real. Nos dicen, no le digas a nadie. Y es como, me dijeron que no te dijera, pero esto. ¡Ajá! Esa es una pendiqueza. ¿Y es? Esa es una amistad real. No, porque también a mí me daría mucha risa ver a Vaya Vaya con ropa orinada. O sea... Pero Vaya Vaya no es tu amigo amigo amigo, entonces. Es mi amigo amigo. ¿Cómo me puedes decir eso? Lo quiero y lo amo. Pero mientras más bulees a tus amigos, más los quieres. Pero si es ajeno. Sí, pero no dejas que lo hayas. Exacto. Ajeno no. Ajeno por maliciano. Bueno, ya. Dísela Sinclair, amiga mía. ¿Qué hacer con los agregados? Morras 3000. ¡Uy, Dios mío! Me tocó a mí. ¿Sí? ¿Yo qué culpa tengo? Pues mira, si tienes una agrega morras 3000, puede ser la agrega mamados 3000. 5000. Y ya. La venganza es dulce. Por Dios. Si el vato está agregando a cada morra, pues tú agrega vatos más buenos que ella. Que él. Agrega morras 3000. Nunca había escuchado esa expresión. Yo tampoco. Deberían de ponerla en el diccionario. Está buena. Diccionario short. Muy bien, Flaca. Me encantó. Cambiamos el tema bien padre. Regresamos al drama. Ay, no. Oye, pero yo quiero aprovechar para que ahorita que están tocando el tema de Ricky, que ya parece Ricky Shock, pero él en los Greens dijo que realmente no embonó contigo. A mí me platicaba que hubo un momento en el que se acercó contigo para platicar acerca de tu situación con él y que tú lo mandaste a la verga. Sí. Y ahí se va a quedar. O sea, no, no, no. Él feliz. No te cae o qué pasa. No, simplemente, por ejemplo, me dice, ¿por qué no me hablas saliendo de aquí? Güey, no le hablo a mi mamaca. Espérate, me vale verga. Estoy trabajando, estoy disfrutando. Si no eres una persona de mi agrado, no significa que tampoco te voy a tirar mierda. Simplemente te convivo en la casa contigo y ya, güey. De ahí saliendo de la casa, ya, tú y yo, ya. Tampoco te hace el mal, que te vaya bien, lo que sea. Pero no es como que, ay, Ben, ¿cómo estás? Me vale verga sus sentimientos, todo. Sí, ¿no? Como que de repente te debe ver frente y ya se quiere llevar bien y en redes sociales ¡Ah, me cagas! O sea, eso que dijo los gris, o sea, me vale, te lo juro que... Yo creo que no he comentado nada en redes, yo de nada. Ok. Me vale todo lo que salga en redes, te lo juro. Oye, ¿y tu postura con Leslie cómo está? Porque yo sé que Leslie también ha abogado mucho por Eli Varela. Yo desde que conozco a Eli, Leslie siempre va a estar a muerte con Eli y ella para Leslie. Entonces, para mí... Es como pelerte con la misma. Es un tema de igual, yo no le voy a ganar a Leslie, yo no le voy a ganar a Eli, ni viceversa. Entonces, es otro tema que igual, por respeto, son mejores amigas. Yo he vivido casi dos años ahí conviviendo y las quiero. Como les dije ahorita, yo salgo con un baby y otro para la Lesslie. Siempre las quise cuidar, pero bueno, las cosas no salieron y ya. No me voy a meter con alguien más que no sea para una relación de dos. Porque ese y yo no tienen nada que ver los demás. Sí te traen bien castigado, cabrón. Y hablando de castigos, en la quiniela hubo una personita entre nosotros tres que no escribió nada. Se le hizo súper fácil porque dijo, no mames, estos juegos no son de verdad, no pasa nada. Pues, ¿qué crees, flaca? Sí pasa. Sí pasa y hay un castigo porque tú fuiste la única que no adivinó quién fue el chismoso que le dijo a Abby que habían orinado su ropa. Ya no puedo más. Noto a Abby muy bajoneada. Te tengo que revelar un secreto. Ya me tienen hasta la verga que te traten así, por eso te voy a decir esto. Red se hizo pipí en tu maleta. No hombre, yo estoy así, así de agarrarme las a putazos. Red se hizo pipí en tu maleta en el tercer día y me dijo que no dijera nada. Y yo dije, bueno, dile tú si no le digo yo y no te he dicho nada y por eso te lo digo yo. Ay, Ricky, ¿para qué me lo dices ahorita? Estoy seguro que con eso que le conté a Abby va a explotar la bomba otra vez. Y creo que me va a gustar. Pues es que es parte de la quiniela. ¡Volta a jalar! Bienvenida a Acapulco Shock. Y ahora tu castigo, y me lo están diciendo por aquí, no es que yo me lo haya inventado. Es que le chupes. ¡Ay! El pie. ¿A quién? A Abel. ¿Qué? El juanete. Tienes que chupar el piecito. Así que Abel, por favor, si te despojas del zapato. Es un serio. O sea, pero hasta parece que saben toda mi vida que yo tengo fobia a los pies de las demás personas. Me dan muchísimo asco. No puedo. No puedo. Yo se lo doy por ella. ¡Ah! ¡Mira! Trae, trae yelish. Ah, mira, trae yelish y todo el pedo, eh. Ey, esto es una feria extra, eh. Se cobran extra los pies, eh. No. Ándale, ándale. No. Ahí está. No, no, no. No vueles mal, me vallé hoy. ¡No! ¡Quítame tu puto pie! Dios. ¿Tienes que sacar la lengüita así? ¡Saca la lengüita así! ¡Bésalo! ¿Tienes que? Ni modo. Ni modo. O sea, beso, beso. Si no, te va a tener que... Beso de equipo. No. Beso de equipo. A ver si se atreve. Beso de equipo. Pobre seguridad. Aquí están estas cosas de las quinielas. No, no, no. Otra cosa, otra cosa. Por favor, por favor. ¿Qué quieres chuparle, Abel? No quiero vomitar este hermoso escenario. ¿Qué quieres chuparle, Abel? ¿Qué quieres que te chupe, Abel? Que no sea tu pata. Eh, chúpale el pezón. Ah, ya, ya. Mis pezones no. Bueno. Chúpale un pezocito. Chúpale un pezocito. Muérdeselo, no se lo chupes, muérdeselo. Uy. Se lo arranco. Por Dios. No, no es cierto, se excita. Ella te dice lo que quiere hacer, pero no puede. Entonces, claro, dime. Échale, 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 échale. Una mordidita, una mordidita. A ver, y trae conmigo, eh. Pero fuerte, fuerte. ¡Ay! ¡Dios! No se va a lavar la boca. Me tienes que pagar el doble por eso, eh. ¿Por qué no se va a lavar? Como si yo pagara, güey. Y a mí... Y a mí... Y a mí sí me... Sí me excita, Gordo, eso de los pezones. ¿A poco pagan aquí? ¿Sí te excitó? Sí, Gordo. Guárdame ese otro pezón para más o menos. Vamos. Ah, espera, no, porque voy a ser infiel. Disculpen, no, no me excito. No. No, disculpen. Uhhh. 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 Chingaquerita, chingaquerita. ¿No te enojó eso? Sí, qué víctima. No, no, no. ¿No te enojó que la flaca le dio un mordido en el pezón? ¡Ja, ja! Porque yo se lo voy a darte en el otro pezón. Ustedes no se vayan que seguimos con más aquí en Acapulco Shock. Se va a poner todavía mejor. Ojalá no se pongan a llorar aquí. En serio. Se los digo de corazón. Vamos a disfrutar. Después de tanta toxicidad, vamos a ver si el Abel y Roby tienen algo que decirse. A mí me huele a que sí. ¿Habrá huevos suficientes? Vamos a descubrirlo después de este corte en Acapulco Shock. Estamos de regreso en Acapulco Shock, su noticiero favorito. Y ahora sí, ya se armó la bandota, como lo pueden ver. Puro hermanito de leche tenemos el día. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Bueno, por aquí creo que sí, ¿no? ¡Claro que sí! Y vamos a hablar de los ligues y desligues que lo tuve que anotar porque es un despapalle. Chuy quiere con Lesslie, pero le está tirando en pedo a Andrea. Andrea anda muy pegadita con Roby, pero Roby tiene novia afuera. Roby anda también con él y ahí viendo a ver qué chingados sale o qué no sale, no lo sé. Y el Abel anda viendo a ver qué chingados pasa con su relación. Abel anda flotando por ahí y también tirando uno que otro cana. Claro. Menos Kelly. ¿Viste, Gordo? ¿Qué tal? ¡Ay, sí, sí! ¡Ah! Y se dieron su beso a ustedes y... Beso de equipo. 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 Está bárbaro. Esto ya no es hermanos de leche. Es pinche atole a la verga. Exacto. Es un champurrado a la chingada. Es un champurrado. Esa es la palabra. Hermanos de leche. Leche de todos los cereales. Ándale. Por supuesto. Un requesón. Nosotros no éramos tan diferentes, ¿eh? Aprovechándonos un pastel de tres leches. Bien puerco con todo. ¡Órale! Oye, aprovechando que citaste lo de Lesslie con Chuy, ¿qué onda con él? ¡Ay, no! ¿Qué onda de qué? ¡Ese güey es gris! ¡Qué gris! Pero te pones celosa. ¡Claro! Mira, porque yo me aburro. Es morenita. Yo soy una mujer soltera, necesitada, que lleva varias semanas en la casa aruñando las paredes, así como Andrea, lo mismo en un momento. ¡Ah! Yo también quiero coger. Y a ver, mi panorama en la casa para coger es muy corto, ¿ok? Hay poquitos hombres. Sebas es mi compi. Sebas, su mano y él son mejores amigos. Yo no voy a ser amiga de eso. No, no te metas en esa relación. Yo no me quiero meter. No te metas en esa relación. Yo, Pico, Pico, es como amigo increíble. Sebas te amo, pero de ahí como amante lo pienso mucho. Dos. Tenemos a Roby, ¿no? Roby si tocable, no se puede. Luego tenemos aquí al señor Cacas. El Cacas tampoco se puede. ¡Muta madre! Luego tenemos al lado del Cacas a Chile. Chile ya me lo cogí, me lo descogí, lo usé 35 veces. Ya somos muy amigos. Ya sé lo que hay ahí. Entonces solo me queda el chuy. Pero el chuy es pendejo. El chuy es tonto. Es estúpido. Bueno, andaba más con Andrea, ¿no? No, no, no. Es que eso es lo que ustedes se están pudiendo apreciar. ¿Por qué lo hacen? Es que tiene unas formas muy malas. Tiene a las dos ahí con cualquiera de las dos. Yo no tengo tema que se dé a una o que se dé a la otra mientras lo use. Mientras mínimo se coja una. Mientras ahí como que haya presión, como que haya situación. Pero chuy es... Literalmente está ahí solo y cuando uno se le acerca como que... Y cuando se le acerca la otra viene y otra vez se traba, pero con todas es súper ojo alegre, pero a todas nos dice lo mismo. Pero, güey, es que... ¿Por qué crees que sea tan pendejo? ¿Este verbo? No, pues yo creo que es pendejo de nacimiento. No, güey. Se llevó el cabrón. No es porque está grandón. Además necesita... No, güey. Es el mismo speech. O sea, le estudió así. Es tanto esteroide. Se sacó su speech de... Al llegar con la niña, es que a ti te quiero bien y es que tú me gustas en serio. Eso. A todas las niñas. Es amor, es... Me traía así, memorizado. Alto aquí. Alto aquí. Y su misión en esta temporada de Chuy era Eli Varela. ¡Ah, cabrón! Ya salió. Eso se sabe. La misión... Ya salió otra. Déjame agregar esa. No, no cómico. Literal. No, no cómico. Traen a la Eli Varela de un lado. Luego viene y como sabe que a la Eli no le puede tirar el pedo, porque llegó de súper amigo del Abel y llegó a ser súper amigo del Abel. Es que Abel hace eso, que hace amigo de las personas que me quieren pretender para que después digan... Y tú, ¿por qué no? Y después... Porque yo no voy a ser hipócrita y falsa. Yo no soy manipuladora. Yo me cae. Estoy celosa. Soy tóxica. No. Yo no me voy a hacer tu amiga para que digas... Es que somos amigos y entonces ya no le voy a hacer... O sea... O sea que sí se lo hubiera cogido. Lo está sangrando la boca, discúlta. Me encanta que todos... Todos se ponen de víctimas. Estás diciendo víctima este güey, ahorita tú también te traes. Es que... Yo también tengo que tirarlo para que me levanten. Yo también... ¿Por qué no usaste la palabra recoger? Porque está al lado Roby, ¿verdad? También quiero que me... ¡Ay! Me voy a tirar para que me recojan. Sí, ya vimos en TikTok eso. Te recojan y recojan. Me cojan y me cojan. Oye, ahorita que citaste a Roby, justo aquí yo quiero mandar a un videíto que tenemos una evidencia interesante y creo que se presta para ahora sí hablar con verdades. ¿Lo quieren ver? ¿Qué? A ver si por fin hay verdades en este lugar. ¿Otra vez mi gemelo? ¿Qué? Ay, familia. Buen día. Feliz martesito. Hoy... Hoy ya es el estreno oficial de la onceava temporada de Acapulco Short. Yo ya vi el capítulo por Param Plus. Eso ya es cuento viejo. Y solo puedo decirles que hay unos pendejos que se sienten bien vergas y no valen verde. Así de fácil. ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿a quién te referías? Y... ¿Sabes qué? No. Es más. No, mejor. Tengo una super idea. Ahorita lo vamos a... Ahorita vamos a arreglar esto. Yo sé que no estaba planeado. Pero... Vamos a poner... A ver, pásenme las sillas. Vamos a echarnos un careo, claro. Pásenme las sillas. Pásenme las sillitas. A ver, aquí. Aquí está chingón. Venga. Vamos por esta otra de acá. Acá está chingón. Mira, Robi ya se paró. Ni siquiera he dicho quiénes van, pero ya sabes quién es. A ver, es por dónde va. Ah, mira, también ya se paró. Pues ya se llamó... Esto es shock, se llamó. Esto es shock, se llamó. Esto es shock, se llamó. Todos contra la verdad. Venga. Y se están perdiendo por el amor de Fernández. Juega bonito. Siente tu liga. Juego. Las palomitas. ¿Estamos bien ahí o qué? Juega bonito. Siente tu liga. Palomitas. Pásenme refrescos. Palomitas. Por favor. Creo que no hay refresco, güey. Pero sé palomitas. Hay tequila. Así que venga. No sean culos. Unas palomitas para mí. A ver, pásenme las de una vez todas. A Fernández, denle dos porque siempre me las roba. Esto se va a poner muy bueno. Yo también puedo comer. Tómalo. Pueden platicar. Pueden platicar y comer. Si se le sale la palomita, se la vuelven a meter a la boca. ¿Cuál es el problema? A ver. Ahora sí, ¿estamos listos? Sí. Malísimo, güey. A mí en la boca. A mí en la boca. Se están peleando por el amor de Fernando. Esa es la realidad. Así que demuéstrenlo. No, la verdad es que no tenía pensado esto. Teníamos otro careo en mente, pero está mejor este, ¿no? Lo hacemos el otro. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿A quién te referías en ese video y por qué, Abel? Digo, ¿a quién te referías? Lo vamos a aclarar aquí porque aquí no lo habíamos aclarado. Ya está bien. Ya habíamos hablado el compadre y yo sobre eso. Ya estaba aclarado. Le había dicho que era para acá para mi compadre porque se me hizo muy grosero cómo le contestó a Sebas y Sebas solamente le estaba ofreciendo el trago. Sí. Y dije, güey, pues no. No, man, somos compas. Te está ofreciendo tu trago. Güey, no lo exigas tan así, güey. Está mi trago y el brazo. Cabrón, aguanta, güey. Somos compas, güey. ¿Por qué pides así el trago? Bueno, pues, es el Abelón, cabrón. Es el Abelón. Pero, bueno, queríamos aclarar ese punto. Es que el pleito, ese pedo fue que venía yo con otro pedo, venía imputado, güey, contesté así, contesté mal, ya después ni al caso, jamás he tenido pedos con Sebas. Incluso yo te hablé, güey, te dije, oye, qué pedo con esto, ¿no? Tu compas, como siempre, a la verga y hasta ahí, güey. Yo creo que este cabrón, la verdad, está de más. Y ahorita se los dije. No, está bien, está bien porque me gusta hablar con mi compadre. Venga, venga, que traguen palomitas a gusto, güey. Está bien, que coman. Pero yo ya les dije, este pedo está de más. A lo mejor tenía alguna importancia en su momento antes de este fin de semana o de este capítulo. Quiero hacer una pequeña pausa ahí. Los carios no son para agarrarse a madrazos ni para mentarse a la madre. No, ni que fue a tu tío. Es para darse besos y abrazos. Son para platicar. Si quieren arreglarlo, lo arreglan. Si no quieren arreglarlo, no lo arreglen. Parece ser que aquí están siendo dos hombres muy maduros. Mira, yo te voy a decir... Y se ven hasta abajo. Mira cómo me estoy... Ven mi sentado. Claro, yo te lo voy a decir a corazón. Dímelo. Así, todas las temporadas dije, no, que sí, la carrilla, el chapulín y todo eso, es carrilla. Eso... Vale, yo sé que no, porque yo sé lo que es un chapulín de verdad y no hay pedo. Eso es vale verga, es carrilla. Así como el chuy de pendejo, este del otro. Eso no es carrilla. Vale, bueno, bueno. Ahí sí me puedo ayudarle a mi gordo. No te creas, mi chuy. Pero... Sinceramente, a lo mejor yo fui esa persona que necesitaba en el medio, tú y él, para intentarlo otra vez, güey. Y ahorita no me interesa, güey. No. ¿Quién te está diciendo de intentarlo otra vez? Lo que sea. Te estás desviando del tema, güey. Elie aquí en medio. Y para mí, Elie ya no está en medio. Güey, te lo dije en el capítulo anterior, güey. Punto, güey. El tema aquí conmigo no es Elie, güey. El tema aquí conmigo es de que llegabas conmigo de frente, me decías, güey, compadre y la chingada. Sí, cabrón. Pero atrás no creías en mí, güey. Pues sí. Y ahí está, güey. Y ahí está en el pichi de los cochos. Beso y luego, abrazo. Sí. Y después de eso, ¿qué pasó? Dos copitas otra vez. Y valió madre, güey. Te olvidaste de lo que hablábamos. Igual tú, güey, yo te lo acepto. Pero igual tú, llegabas bien loco y de repente, en la quinta no sé si quiero. Aguanta, güey, no es el tema de eso. Me he harto de que estás chingue, 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 chingue. Pues sí, te lo acepto. Y te lo he dicho y te lo vuelvo a decir ahorita de frente. Y yo también te lo digo de frente. También, güey. También, la carrilla, además, se me va en la peda y está bien. Esa carrilla a mí me vale madre, güey. A mí no me vengas a decir que eres mi amigo, güey, cuando atrás ya es que el Robby es que el... Es que sí eres mi amigo, güey. Para mí sí eres mi amigo. Entonces, ¿por qué atrás hablas así? Porque no confío en nadie, güey. Entonces, ¿cómo puedo ser yo tu amigo si no confías en mí, cabrón? Porque no confío en nadie, güey, punto. Puedes ser mi amigo, pero hasta ahí. Te lo demostré mucho tiempo, güey. Sí, está chingado, güey. Nunca le dije nada, nunca le traí el pedo. Está bien. Y te lo respeto, güey. Cuando hablaba, me dirigí allá con Leslie, güey. Ya ni a ella le escribí. Cabrón, te lo respeto, te lo respeto un chingo. Y está bien y me quedo con ese Robby, güey. Y a partir de hoy, ya, está bien lo que sea, pero yo me quedo con ese Robby que siempre respeto. Y gracias. Qué madurez. Toma, cómete lo que me quedó de palomitas. Cómete lo que me quedó de palomitas. Estoy orgulloso de ustedes, muchachos, de verdad. Hicieron lo que nunca había pasado en un choque. Que se pararan, se dieron un abrazo y están amigos como siempre. Pero faltó el beso. No va a haber beso, tranquilo. Bueno, sí, beso de equipo. 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 Me duele una de vuelta desde fulfilling Wagyi. Al grey. Fue de equipo. Telefueros. O sea, hay que ser novio. Parece que anda tontos, todos ahí, en el carro. Pero, bueno, estamos en familia. Nos morimos de una de�is y nos dedicamos al car wash. Aquí nos ayudamos. Los estoy viendo y definitivamente estos hombres necesitan Si necesitan una mano femenina, voy a enseñarles lo que es lavar una camioneta sensualmente. La pinche hipotra como si estuviera haciéndose el golden shower, pero sin el golden. Ah, yo estoy encantado de la época. Mi pedo, toca ensuciarse las manos. Acabo de descubrir mi nuevo talento. Voy a poner mi car wash y se va a llamar Duraznito Fresh. Güey, si yo sabía que esto de lavar las camionetas era muy buena idea, cabrón. O sea, estamos cagados de risa. Oigan, la verdad es que son buenos en ese pedo de lavar camionetas. Y aparte mataron dos pájaros de un tiro porque bañaron a Rex también. Ese es un gran punto. He de decir que es cuando más mojado le he visto el cabello en todo el tiempo. Y otras cositas también. Oigan, y aprovechando que son tan buenos, todo ese pinche desmadre de palomitas que hicieron. ¡Ah, qué buen día! Ahí les encargo, por favor. Ah, te dio dos. No podemos dejar el foro. Son dos tuyos. Ah, son dos. No podemos dejar el foro así. Ustedes no se vayan porque seguimos con más aquí en Acapulco Shocker, lo que estos cabrones nos limpian. Venga, enséñales cómo se hace. Con tanga, con tanga, con tanga. Vónganse a limpiar. ¿Dónde está la tanga? A mí no me engañan. Ustedes lo estaban haciendo en tanga. ¿Por qué traen los trapos? ¿Por qué no traen las tangas? ¡Te puedo! No se muevan que ya vienen los Grins en shock. Y les prometo que estarán buenísimos. Además, como ya se la saben, y es costumbre, tenemos el avance exclusivo de Acapulco Short, solo aquí en Acapulco Shocker. ¡Bienvenidos otra vez! Esto se va a poner todavía mejor porque vienen los Grins en shock, pero antes, y yo sé que todos lo están esperando con ansias, aparte de la personita que nos acompañó en los Grins en shock, tiene mucho que responder. Antes, yo tengo una pregunta seria. Como primera pregunta, ¿de quién te pondrías la tanga? Aparte de la de Rex, que nos quedó clarísimo que esa no tienes pedo de ponértela, y que te sobre espacio, gordo. ¿De quién te pondrías la tanga y de quién no? Bueno, la de Rex ya por default valió bien, ¿no? Alguien tiene que hacer el sacrificio, gordo, ¿no? ¿De quién sí? De Eli, obviamente. ¿De hombres? De Roby, güey. Ya, esto que queda en familia, ya. De Roby, va, de familia, me parece. Pero si solo vivimos su vida. ¿Y Roby usaba muy buenas tangas en su época, no, de relajado? No, ¿no viste la que usé en el capítulo? ¡Qué buena tanga, güey! ¡Qué buen culo se me quedó! ¡Qué pinche culazo tengo! Bueno, a Andrea le tocó todo el agasajo, ¿eh? Hablando de agasajo. ¿Qué le quieren preguntar a Abel, que está lisísimo para responder? ¡Yo! Y sé que tienen un chingo de brudas. ¡Ya también! ¡Viva, señora! ¡Ay, pila! Laca, por favor, inicia con esta masacre. Agarren a Abel, no se vayan a caer. ¡Culerita! ¿Cuántas veces le ha sido infiel a él? La verdad. Una vez, la verdad. Y por lo que pasó, ya saben cuál fue. Ya lo dijo ahí aquí y ahí estuvo. Por lo que sabe, ¿no? Pero... No, simplemente fue bueno y punto. Y la neta, me vale la verdad, si me creo. ¿Una vez le fuiste infiel a Abel? Sí. ¡Solamente! En los Gries & Shop no se puede mentir. Hay que preguntar qué incluye para él infidelidad. ¿Tú crees eso, Eli? ¿Tú crees eso? No. Las preguntas son, Abel. Yo tengo otra pregunta. ¿Préjate defender a tu amigo? No, 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 me lo está diciendo acá. ¿Préjate defender a tu amigo? Ay, si tú también eres mi carnal. ¿Qué chicas? No te lo enseñan a mi vida. Chica, vale. Ahora yo también voy a salir raspado. Eres un pendejo, ¿está mejor? Mira. ¡Ah! ¡El chanclazo, el chanclazo! ¡Ánimo, ánimo! No vuelvo a invitar a Abel, oye, me está lloviendo a mí también. Tiene que haber rechazo. Bueno, entonces ya está la pregunta de la placa, un tanto a la yugular. A ver, Leslie, échate otra que sea. Otra a la yugular. Voy a meter una pregunta y no es con lujo de cizaña, porque de verdad estoy tratando de meterme el día de hoy lo menos posible que pueda en esta situación, porque es batalla de mi mejor amiga, y ella sabrá cómo batallarla. Pero quiero hacerte una pregunta de corazón. Realmente quiero que me la contestes, quiero que me la conteste Abel Robles, no Abelón. Sí. ¿Realmente estás enamorado de Eli, o en algún momento has estado enamorado de Eli, o solamente fue deslumbre por televisión, por proyecto, por cámara, o porque te impresionó su enorme cuerpo y su enorme sonrisa? ¿Realmente la amas? Simplemente, o sea, real, hasta hoy, hasta el día de hoy estoy enamorado de ella totalmente. No es algo que se quita de la noche a la mañana. Son muchas cosas que pasan y que uno se siente y que a veces nomás no da los pasos correctos, pero de que estoy enamoradísimo, tú sabes cuántas cosas he intentado, sé que no es para escudarme de que no puedes estar diciendo eso, simplemente es, no me salieron bien las cosas, pero creo que tú viste en mis ojos y en sus ojos que sí, 100% di todo por ella, güey. A lo mejor no fue suficiente, pero de que estoy enamorado sí. Mira, te voy a dar un consejo, no creo que sea, no creo que es porque sea suficiente o no sea suficiente, solamente el consejo que yo te doy para Eli o para las siguientes mujeres que tengas en tu vida, es realmente trata de ser un poco más empático con la situación, yo sé que para ti hay muchas cosas que están bien, porque vienes educado de una forma, vienes de un lugar, vienes de un lugar pequeño, vienes muy provinciano, igual que yo, con muchas creencias, igual que yo, somos de ciudad pequeña y está bien, en ningún momento se dice lo contrario, solamente para consejo a próximas novias que tengas, que espero de verdad de corazón que no sea Eli y te lo digo de corazón, yo no soy hipócrita y te lo digo transparentemente, como amigo eres increíble, pero como novio de mi amiga la verdad eres un patán y es lo único que tengo que decirte, el único consejo que yo tengo que darte es ser honesto contigo, con las demás personas y cuando quieras hacer las cosas bien, hazlas pensando en lo que no te gustaría a ti que te hicieran y te quiero mucho Abel, espero que vaya bien en la vida, amén, se vale 100% gracias, ay ay ay, te quedas con el señor, me han callado, es la primera vez que me quedo así, oye es que es chiquita pero peligrosa, claro, es chilito piquito, y no lo hago con intención de chingar, no que bueno, si no imagínate, imagínate, imagínate cómo sería, cuando yo hago las cosas con intención de chingar, chingo, y chingo bien, pero, lo dejó muy claro, vamos a seguir con las preguntas, bueno, digamos que ya oficialmente, no, 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 ahí voy yo, oficialmente ya está soltero Abel Robles y vamos a poner un panorama interesante que al fandom de Acapulco Show le gustaría saber y no se permite decir que ninguna, si hubieses entrado a la temporada 10 y 11 sin Eli Varela, ¿con quién hubieras tenido tus que veres de las integrantes de Acapulco Show? Me encanta, es que es la misma pregunta que me hicieron la última vez, la temporada pasada, como te digo, el lugar no existe, yo puse los ojos en Eli, los tengo en Eli y no pasó nada y hasta la fecha en esta temporada no ha pasado nada y no pasó nada la pasada y no va a pasar esta y punto, pero es que no te preguntamos, escucha bien la pregunta, realmente, ¿quién se te hizo guapa? ¿quién te, a lo mejor sin Eli Varela quitándola a tu primera dama? Lo que me decías a mí, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije platicando con Chile, güey, la neta sí, Andrea está a la verga, está muy bonita, así como Lesslie, así como, ¿quién más el trozo? Fer. No, está ahí. Fer Moreno, ¿no? Fer Moreno en su momento, güey. Robi. Y te, güey, ya, y no significa nada, cabrón. Ok, muy bien. Ok, entonces Andrea. Andrea. ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué pasa, Andrea? Me encantaría verlo. ¿Vamos así o qué? Ahora que ya estás soltero, ¿te vas a borrar los tatuajes que tienes de mí? Jamás, es lo más bonito, yo creo que hasta de mi vida que me ha pasado Eli Varela. Ya vieron lo manipulador y ahora el que es. Por eso, por eso nunca hay confianza, güey. Por eso nunca hay confianza, güey. Está súper bonito que diga eso de ti. Por eso no pasó nada, güey, porque siempre trajo el chip que nunca pudo, que nunca pudo ser real. Y punto, no soy víctima, simplemente se lo dice de corazón, uno, dos, tres, los que sea, güey. Lo tienes marcado, mi reina, lo tienes marcado como vaca. Yo tengo que todavía de mi ex y lo único que quiero hacer es quitármelo ya. Yo no quiero decir nada para que no te me vayas encima, pero sí está bien bonito lo que dijo. Sí, sí está lindo, la neta sí está lindo. Sí está bonito. Y es válido. Güey, es que, Fer, yo no vengo... Que lo tengas ahí para siempre, para que se acuerde de ti. Lanto está bien reciente este pedo, güey. Y se lo dije, yo no venía con esta onda, güey. Yo quería decir, Eli y Abel fue algo bonito, güey. Quiero quedarme, que digamos los dos, güey, hay que quedarnos con lo bonito, güey. Pero es la misma historia, güey. Y aquí estamos atacándonos, cosa que no era necesaria. Pero que ella hizo y marcó, que me levantó y me sacó de muchas cosas personales, güey. Eso jamás me voy a arrepentir, güey. Para mí fue un mujerón y lo vas a ir haciendo y punto, güey. Y ya, güey. Qué bonito. Ahora, al otro, güey. ¿Tú quieres preguntar algo del otro? Ya, bueno. Señor, no puedo, no puedo. Échale, échale, échale. Ay, compadre. La manzana de la discordia. Uf, directo a la yugular. Sí. No, si así son tus amigos, güey. ¿Tu manera de hacerla feliz fue engañándola? Igual que tú, cabrón. Ahí, ¿para qué le haces de pedo? Hiciste lo mismo con tu bebé. ¿Te la preguía a ti? Mira, güey, yo... Mira, lo que pasó con él y no te valga verga, tío. Bueno, te estoy preguntando. La pregunta fue... ¿Esa fue tu manera? Fue mi error en su momento y de ahí no volvió a pasar. Y si ella quiere creer que volvió a pasar, está bien, güey. Ya dije lo que tenía que decir. Y es un tema personal, güey. Que no tenía, güey, por qué estar haciéndose esto. Pero bueno, se hizo, se logró. Esta es tu respuesta, güey. Jamás, güey, jamás. Yo creo que hay mil maneras. Y tú sabes, Eli, güey, que te mostré en verdad cómo te quería dar sinceramente, güey. Y punto, güey. Pero si te quieres quedar con... Aquí nadie viene a hacerse la víctima. Venimos a disfrutar, a hablar de la temporada. Dices tú. A ver, flaca, échale. ¿Alguna vez sentiste inseguridad que llevaran a Robby, su exnovio, o su expareja, o su escogida? Su expayazo. Ex amorío. ¿A la temporada? Sí. Se lo todo en la primera temporada, ¿no? Cuando fuimos en la 10. Dije, cuando entró, dije, ya, a ver, a ese güey de la Eli, no sé. Pero bueno, eso para mí es historia. De ahí pasaron mil cosas más bonitas con Eli y conmigo que lo que fue a Robby. Sí, el problema todo el tiempo es la comparación. Pero espérate, estamos en las preguntas. Eso caga, ¿no? Tú ya dejas decir que es una víctima. Yo quiero acotar. A ver, déjenme respirar a ver. Es una víctima. A ver, ahora que, bueno, pues, tanto tú estás soltero como Eli Varela estás soltera, pues, ¿no sentirías algo si en algún momento podría fluir ahora sí algo formal entre Robby y Eli Varela? O sea, ¿tú cómo te sentirías? ¿Le dejarías ya 100% el camino libre a Robby? Sí. Mira, la neta, ahorita se lo dije a Robby, bueno, es gris, ahí en el careo. Yo creo que a lo mejor, güey, yo fui esa persona para que ya ella dijera, a lo mejor sí lo vuelvo a intentar con Robby. No te creas tan importante. Bueno, la neta, sí soy muy importante porque sin mí yo creo que no ibas a llegar, güey. Entonces, puedes intentarlo, me vale verga. Pero para mí yo siempre le voy a hacer lo mejor y si un guapayazo es lo mejor, que lo intente. Bueno, la verdad que... Vamos a relajar el mango. Un guapayazo que tiene una buena carrera artística. Estos son los que dicen short, han sido de los más tensos que hemos vivido en todas las temporadas de Acapulco Show. Beso de equipo. Beso de equipo. Así que vámonos por algo más tenso porque el avance exclusivo de Acapulco Show que veremos aquí en Acapulco Show que está todavía peor que lo que estamos viviendo aquí. Venimos cinco personas en el asiento de enfrente. ¿Se escuchó? ¿Qué escuchó? A ver, unas hijas de sur, re chingadísima y puta madre. Vénganse esas extensiones a ver si tan caras. Oye, qué raro, pendeja. No mames, cabrón. Mi pelo cuesta más que tú. Espérate. Espérate. Se lo buscaron. Se lo buscaron. A ver, pinche sombra, quédate donde perteneces. Perteneces en la oscuridad. Porque en la espalda, güey. Hazlo de frente, mamita. ¡Qué raro del show! ¡Qué raro del show! Esta vieja no se va a agarrar de frente. Mejor sáquenme de esta camioneta. No la quiero ver. De la nave está jalando el pelo. De la nave me está jalando, güey. Esa pinche Abby calladita, calladita, pero la traía bien guardada. Me las despelucó. De verdad, cada avance que vemos hay chingadasos. Y esta es una lección de vida para todos ustedes y para mí. Por eso, por eso, y solo por eso, yo no uso extensiones. Así que nos vemos en la próxima de acá. Estuvo muy dramático este pedo. Ojalá que en la siguiente haya más risas. ¡No mames! ¡Guau! ¡La tensión! ¡Guau! Güey, nunca había vivido un momento de tanta tensión. Gracias.